Bueno, yo tengo una nota muy particular con un navarrense que practica artes marciales mixtas y la verdad que viene de una familia de super futboleros, pero Gian se le dio por este deporte ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, un gusto verte y también sorprendido un poco por el deporte que elegiste ¿Por qué elegiste las artes marciales mixtas? Muchos lo conocen por el UFC, ¿no? Sí, sí, mucha gente es como que le decís artes marciales mixtas y no sabe bien a qué te estás refiriendo pero le decís UFC, la jaula... y no, no sé, se dio de... a mí me gustaba ver eso cada tanto enganchaba a la tele, ¿viste? Sí, y me llamaba mucho la atención cómo era la pelea el tema de la jaula, que no era un ring, cómo estaban los peleadores y... nada, después viste que hubo el furor de McGregor con Mayweather Uy, sí, tremendo, ¿no? Y ahí como que me llamó mucho más la atención y... y estuve averiguando para poder entrenar yo justo me iba a estudiar a La Plata y nada, busqué un gimnasio y al toque, ni bien llegué a La Plata me fui a averiguar fue lo primero que hice, averiguar cuánto estaban las clases, clases de qué había ¿Y en el gimnasio que había artes marciales o había de todo? Todo, todo, tenés todo, pero yo quería fundamentalmente hacer MMA, que es arte marcial en mixta y resumido Y esto, antes de que a vos se te ocurra ir a ese gimnasio, venías viendo por televisión todo este tipo de espectáculos, ¿no? Sí, 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 todos los sábados hay UFC, siempre miraba o miro hasta el día de hoy Pero, ¿por qué nace, no? Porque yo pensaba, y lo hablamos dos segundos antes de arrancar la nota Vos no sos un pibe de características violentas, diríamos, que te gusta la pelea, tranquilo Y elegís un deporte en el que la violencia, más allá de que tiene reglas, está a la orden del día, ¿no? Porque se dan con todo Sí, 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 no, yo soy tranquilo todo Lo que pasa es que necesitaba hacer algún deporte y al fútbol no me llamaba mucho la atención, ya que vengo de familia de futboleros Cada tanto juego con amigos o algo, pero no es que quería jugar al fútbol Entonces, nada, dije, ¿por qué no hacer algo distinto? Sí Y era como que esto me llamaba mucho la atención, me empezó a gustar tanto que lo empecé a entrenar Y la idea no era competir, o sea, era entrenar y ver qué pasaba Pero bueno, es como todo se fue dando Y empezaste a competir Y empecé a competir Bueno, antes, ¿estos qué son los guantes? Estos son los guantes A ver, voy a levantarlos, a ver cómo son Son chiquitos, estos cuando pegan se sienten, ¿no? Son de 6 onzas estos Sí Y tienen esto acá sin dedos para los agarres y todo eso Y cuando empezaste a entrenar, ¿te diste cuenta de la dureza del entrenamiento? Porque subirte ahí al ring con un rival que está preparado debe requerir de estar muy bien físicamente, ¿no? Sí, 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 obvio Además que es un deporte de alto rendimiento, viste, tenés que estar siempre ¿Cómo es un entrenamiento, por ejemplo? Imaginate que el calentamiento es fundamental Tenés, no sé, 15 minutos de calentamiento Pero ahí, porque sabés que después tenés que estar preparado Además, viste que tenés los rounds, tenés que estar bien físico ¿Cuánto dura un round, por ejemplo? Depende Depende, yo el sábado pasado, que hice la primer pelea, fueron 2 rounds de 3 minutos Claro Cuando estás arriba, esos 3 minutos... No, sí, 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 pasa en boxeo también Sí, 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 pueden ser de 3, de 2, no sé, según cómo la gente del evento lo tenga organizado ¿Y qué partes del cuerpo usás para pelear? ¿Para defenderte? ¿Para atacar? Eh... Tenés arriba, típica de... Mano, pierna Mano, pierna Sí Y después te... Te tenés que cerrar, defender, subir las manos En el boxeo muchas veces capaz de usar la guardia acá Sí En cambio acá tenés que usarla un poco más arriba, ya que puedes recibir alguna patada arriba, abajo, tenés que estar cubierto ¿Lo hace con cascos? Sí, usás cabezal, usás tibiales para la protección ¿Y es un deporte que el que lo quiere practicar, es accesible o tenés que gastarte unos mangos, no? Y es como todo, tenés que pagar la vuelta en el gimnasio, viste... Pero está bueno, te podés hacer recreativo ¿Y para competir te cobran algo, no? Tenés que pagar la inscripción, viste, en muchos deportes se paga una inscripción para poder competir Sí, sí, se paga una inscripción Y nada, bueno, pero te hacen el acto médico, todo, pues, está todo bien organizado ¿Qué edad tenés vos? 25, recién cumplido Ajá, ¿verdad? joven Y con respecto a lo que hacés fuera del deporte, ¿estás estudiando o trabajando? Estoy estudiando, estoy estudiando tecnicatura en sonido, en Bellas Artes Ah, mirá qué lindo Es una carrera nueva que salió en 2020 El tipo, es decir, estudia en Bellas Artes y después vas y subes un ring y se caga a piña Sí, medio loco Porque, nada, estoy con la música, siempre fue la música, más allá de que haga el deporte Pero así, siempre estuve... ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta hacer? Eh, no, soy como abierto a la música, no tengo un estilo definido ¿Pero te vi una foto con una batería y ahí tocas también? Sí, 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 de la batería de los 9, así que empecé ahí y... ¿Y tenés alguna bandita? ¿Estás con compañeros que tocas algo? Eh, no, 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 no Pasa que estoy más enfocado en esto ahora Sí, claro, sí, tampoco te doy el tiempo... Sí, es como que estoy entre la facultad y el entrenamiento ¿Y en la facultad te va bien? ¿Te gusta estar ahí? Sí, está bueno, sí, sí, gente del mismo ambiente, compartís, o sea, está bueno porque capaz que entrás a la facultad y tenés gente en un rincón tocando la guitarra, cantando, vas, te unís, compartís charlas, es un ambiente muy lindo ¿Y no te cuesta tampoco? Porque el hecho, viste, tenés que, por ahí el tiempo, que guste, a veces uno entra a la facultad y creía que era una cosa y es otra, ¿lo vas llevando bien? No, 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 va bien, va bien, sí, sí Está bueno, ¿y tenés algún objetivo así fuera de...? ¿En lo deportivo te pusiste un objetivo y en lo profesional diríamos cuando tengas el título también tenés objetivos con las dos cosas? Eh, en lo deportivo, por ahora, disfrutar, entrenar y hacer lo que me gusta, más allá de lo que salga o lo que venga, voy a disfrutar al momento Y de lo estudio, nada, ponerme algún día en mi estudio o tener mi lugarcito para poder trabajar con músicos, hacer producciones, ya sea, no sé, audiovisuales, todo eso, que está todo metido en la carrera ¿Y hay salida laboral? La Plata tiene una cultura bastante interesante Es muy abierta la música, la Plata, hay mucha música, y nada, sí, el laburo hay siempre, hay que buscarlo No, no, seguro Pero sí, sí, es la idea Vos te criaste acá en Navarro, estudiaste acá en Navarro, chiste de deporte, todo, y te quedaste ahí y estás piola, así es como, viste que la Plata, algunos, es como entre la mitad de lo que es vivir en capital y en un pueblito Es decir, ¿te gusta el ambiente todo ahí? Sí, para mí fue como medio distinto, salí de Puebla a la ciudad, pero sí, sí ¿Te adaptaste rápido? ¿Te dan ganas de volver a veces y extrañás o no? Depende, sí, hay momentos que sí y momentos que no, pero Navarro siempre va a ser Navarro para mí, es como... Pero esto no, estoy bien en la ciudad, estoy cómodo, pasa que ya como que me hice una rutina entre la facultad y todo ¿Cómo es un día, por ejemplo? ¿Qué haces? ¿Te levantás a qué hora y qué haces? No, me levanto, si tengo que estudiar, estudio, hago algunos laburos de sonido o lo que tenga ¿Siempre tenés algún laburito con respecto a sonido? Siempre sale algo, siempre hay algunos amigos y estamos en contacto y dicen, che, ayúdame con tal producciones o tal cosa Está bueno Y vas compartiendo mucha data Pero nada, por ahí sale eso, almuerzo me voy a entrenar, vuelvo, a veces meto dos turnos por el entrenamiento Y sería eso, eso sería como... ¿Y después a la noche te juntás con alguien tranqui o no sos tampoco...? Muy difícil, los fines de semana puede ser, pero en la semana es muy difícil Sí, sí A menos que no entrene o no tenga que estudiar o no tenga facultad Sí, cuando hay muchas actividades, ¿no? Sí, sí, es como que no tenés tiempo Tampoco tenés tanta energía Claro, es como que estás, decís, no, bueno, el fin de semana o en algún otro momento se hará ¿Y en algún momento pensaste, bueno, seguir compitiendo? Es complicado para la familia cuando ve golpearse a alguien, ¿no? Más allá de que para vos es un deporte, pero el que no lo conoce ¿Te lo dicen? No, yo no te voy a ver ni loco, por ejemplo, ¿no? Me pasó con mis viejos, bueno, mi viejo, más con mi vieja Claro, sí Mi mamá Pero, nada, el sábado fue, me gustó, que esté ahí, viste Sí Yo sé que no le gusta, pero ella va y... El apoyo y... Yo le dije igual, no hace falta que vayas por compromiso Yo sé que estás Claro O sea, no, no, yo sé que no te gusta ver eso No, no me voy a enojar, porque lo entiendo Yo lo practico, no sé cómo será el día de mañana si yo llego a tener un hijo y por ahí lo practica, viste Claro Y, Gianni, con respecto a... te van enseñando, porque uno cuando ve en el piso Vos ves el boxeo, por ejemplo, y los guantes son más grandes No es el golpe, creo, no es el golpe tan directo Después, en los deportes como el que practicas vos, se utilizan codos, rodillas Cosas que son contundentes cuando van a la cara, ¿no? Vos, si se fortalece los músculos de alguna manera especial Que llevo el cuello para que no te lo doblen tan fácil Estoy preguntando de ignorante, pero bueno, ¿cómo te vas preparando físicamente para que seas como una roca, diríamos, no? No, eso va a ser entrenamiento, viste Por eso también tenés distintos deportes, como tenés el jiu-jitsu, que es toda la parte de piso, llaves y todo eso Que te enseñan a cómo defenderte de ciertas cosas o hacer ciertas cosas y no hacer mal Obviamente el cuello llega a un calentamiento, porque bueno, estás totalmente en contacto Y después los entrenamientos de pegadas son como el boxeo y el teamboxing, le agregás la patada Claro, y es mucha técnica, porque viste, a veces vos decís, ¿qué fuerza tiene ese tipo? Lo dio a vueltas ¿Tiene que ver mucho la técnica en poder atrapar a alguien y no se escape? ¿Salir de cuando te tienen agarrado? ¿Se utiliza mucho ahí? ¿El tipo que es técnico tiene más salida? Sí, sí, la técnica es muy importante Podés tener mucha fuerza, pero si no tenés técnica es muy difícil Por ahí sí encontrás, viste, que tenés fuerza y podés, pero Fanta es uno en un millón o muy probable que lo agarres Viste que uno está viendo la pelea y ve que el oponente cuando no da más empieza con la mano tac 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 o hace así Claro ¿Cómo es ese momento? ¿En qué momento un tipo dice, bueno, no sigo, no puedo seguir? ¿Hay un común límite de decir aguanto hasta que puedo? Sí, depende de la resistencia del tipo o cómo se esté dando la pelea también Pero vos has visto también, es decir, no solamente peleás, sino que has visto otro tipo ahí que por ahí decís que son muy duros Sí, 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 hay gente capaz que lo tenés ahí listo para someterlo y todavía sigue ¿Cuál sería la, diríamos, la llave en la que no se escapa casi nadie? ¿Qué tenés que hacer, por ejemplo, si tenés la posibilidad de hacerlo cuando lo tenés en el ring? Y agarrarlo de espaldas ¿Que quede para arriba? La agarrás de espaldas y cruzás las manos así que es el mataleón, la chica se escucha acá Sí Yo creo que esa es muy difícil, si no está muy bicho, muy vivo en el tema del escape, es muy difícil Y cuando te tenés que escapar, ¿qué utilizas? ¿Mucho piernas, por ejemplo, para poder...? Más cadera, esto es movimiento de cadera, hay que aprender a manejar la cadera y sacarla Claro El escape te tiene así, pero si vos haces un movimiento de cadera para afuera Sí O vas moviendo así, el tipo se va a sentir incómodo y va a tratar de que vos no salgas Y en ese movimiento te podés escapar Sí, sí, hay que buscar la... ¿Y cuáles son las reglas de protección? Por ejemplo, cuando vos no estás... Viste que en una época había deportes, tocá la soga, por ejemplo, o tocá... ¿Hay algo que te... no, acá no se puede pegar, por ejemplo? En este lugar no, o no, si el árbitro no para, siguen Eh... No, tenés los golpes bajos, estamos hablando de la pegada o de la lucha No, no, por ejemplo, te tienen agarrado y vos no querés rendirte, pero hay una manera de decir, no, qué sé yo Si agarro la parte de la jaula, ahí no me puede pegar, o no, ahí no tenés chance Estás contra la red o contra el alambre y salí porque si no perdés, es decir, no tenés chance Eh... no, no, no Por ejemplo, en el tema de la lucha, sí o sí, entrenando es como... no hagas resistencia O sea, si ya estás ahí, ves que pega, acá Claro Porque estás entrenando y estás... Sí, sí, no vas a arriesgar Claro, no tenés que hacerte mal porque hay gente, mucha gente que capaz que... No, no, no le gusta que le hagan eso, no, no se quiere rendir y se terminan haciendo mal por no golpear O sea, es un entrenamiento Gianni, ¿y cómo se entra, viste? Porque uno siempre piensa, ¿cómo el boxeador o el luchador va caminando al ring? ¿Sabés que te vas a encontrar con un tipo que son... acá en este deporte tuyo no hay... no está el ágil? Son todos duros, es decir, son todos fuertes Eh... ¿te pasa algo por la cabeza? ¿te ponen nervioso o no? ¿vas tranquilo? No, yo por lo general voy tranquilo O sea, la... yo competí antes en... en mayo competí en jiu-jitsu, viste Sí Eh... y en un sudamericano que se hizo en el Parque Roca Eh... ahí sí estaba nervioso Pero... Porque era una competencia importante por ahí Importante, claro Y... y además... eh... era la primera vez, mucha gente Era como... eh... ya después, el sábado... el sábado pasado que peleé Ya estaba como más tranquilo Eh... a pesar que estaban mis viejos, mi familia, es como... eh... traté de tomármelo con calma Además tenía a los chicos, compañeros que me decían Vos tranquilo, disfrutá Eh... y eso te ayuda, viste, de alguna forma Totalmente Y es más importante competir Yo sé que ganar siempre es lo más importante En todo, ¿no? Porque somos así, los argentinos, todo Pero... cuando empezás ya con esta vida más Que... que a lo mejor mirás hasta a un futuro profesional y eso Eh... lo vas tomando como un aprendizaje El ganar, perder, el que no te vaya bien Por ahí vas... lo vas tomando de esa manera O no, vas a ser resultadita cien por cien No, 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 obvio De... de todo se aprende Eh... de las derrotas, eh... de las victorias Eh... si ganás mejor, obvio Sí, lógico, sí Pero... si perdés, bueno, perdés ¿Y qué haces? ¿Mirás la pelea después? ¿La tratás de mirar o algo? Sí, sí, trato de... de ver en qué me equivoco Qué hice mal Llegar al gimnasio y tratar de mejorar eso Y, o sea, hablar con mi entrenador y decirle Bueno, o capaz que la miramos juntas a la pelea Y decimos, bueno, tengo que mejorar esto, esto Y... lo hacemos Y lo hacen El entrenador... Es como que te da más motivación ¿Te ayuda mucho la palabra el entrenador y eso? Sí, 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 es como una parte fundamental Y... y cuando... viste, uno piensa que yo... En Navarro no hay ese tipo de... de deportes Este... en algún momento pensaste No sé si hacerlo acá, pero... o hacerlo para chicos de Navarro Es decir, bueno, cuando estén en alguna... Porque después por la edad y eso que por ahí va... uno va aflojando a la competencia, ponele, ¿no? O por otras razones, porque te dedicaste a la música Pero te queda toda la sabiduría ¿Te gustaría enseñar en algún momento? Sí, sí, estaría bueno Yo recién empiezo Ese es el tema Yo llevo dos años Sí, pero es un buen tiempo entrenando Sí, sí Así que, no sé, más adelante En algún momento, si se da Me gustaría, sí, hacer algo Y una pregunta que te la puede hacer cualquier tipo en la calle, ¿no? Hoy se vive en momentos complicados, ¿no? Donde cualquier pibito viene y te dice Dame el celular y esto y lo otro Sabemos que uno no puede ser, por más que pelees bien No te podés ir a pelear con un asalto ni nada Pero en casos extremos, diríamos O cuando hay mucho bardo en algún lado Y sabés que vas a salir perdiendo ¿Te da esa seguridad el saber que tenés tantos recursos, por ejemplo? Sí, pero tampoco... No lo pensás No lo pienso No, no, no Ah, una pregunta que podía hacer cualquiera, ¿viste? No, no, sí, obvio, obvio Al boxeador le va a decir Che, te peleas en la calle Bueno, yo te pregunto ¿Vos te sentís con esa seguridad? Porque... Sí Yo tenés otro nivel de confianza Pero tampoco es que... Porque sepas pelear o algo Claro Tratás de esquivarlo O sea, pues es así Sí Vos estás... Digo, pero decías Vos estás acostumbrado a pelear con gente que sabe pelear Claro Pero si vos agarrás a un tipo que no tiene ni idea de cómo zafarse Puede estar un año ahí que no va a salir No, es muy difícil Si lo podemos evitar, mejor No, no Pero... Estoy con onda, no va a pelear No, no, sí, sí No, no, sí, ya sé Pero... Sí, obvio Es como... Hay otros niveles Pero no, bueno Yo soy un pibe tranquilo Se nota, sí Por más que haga tal deporte Viste Que está como No, este pibe hace tal deporte No, no, yo No tengo problemas con nadie No No te preocupa eso Y una última Porque miraba tú Lo primero que miré es tu cara Viste Digo Viste que sos joven También tenés otros proyectos Y digo A veces Qué sé yo Vos tenés que cuidar también No sé Un diente menos La nariz rota Se trata de cuidar mucho Bueno, ahora con Con el casco Un poco mejor Pero igual te golpean Y igual te lastiman Sí ¿Cuidas eso? Es decir ¿Te gusta la estética también? No, no, no Quiero estar Viste Defigurado con él Sí Es muy difícil Por ejemplo En el tema de las luchas Se te van como Deformando un poquito Las orejas Claro En esta Ahí Es como Va tomando su forma Sí, sí Pero Sí, sí Tratás de cuidarte Pero bueno Es un deporte de contacto Hay golpes Es como que juegas rugby Sabes que en algún momento Puede pasar algo Como el boxeador Al boxeador, sí Está bien Bueno, Gian Gracias por venir Habíamos quedado en charlar Se dio que estabas acá en Navarro Así que el buenísimo mejor Es otra cosa Y la verdad que la sorpresa Fue muy linda Porque, bueno Un deporte que me llamó la atención Y que lo hagas vos también Está bueno Por lo menos para saber Como es este mundo Y saber que hay que tomarlo Con tranquilidad Y saber que esto es un deporte Por eso te pregunté tantas cosas No, no Sí, sí Por eso Así que, bueno Nada Gracias a vos Toto Por la nota Y nada Un gusto Bueno Un saludo a la familia